Saludos mi gente, bienvenido a otro episodio de Pinching with Javi Oye, oye, nos fuimos a una aventura en el agua Bueno mi gente, ya escucharon, nos fuimos para una aventura en el agua mi gente En el día de hoy vamos a estar viajando 4 horas mi gente Vamos para el estado de West Plainville mi gente Vamos a estar pescando allá en agua dulce mi gente, eso es Vamos a estar en busca de los tucunares mi gente Acá le conocen como los Peacock Bass Vamos a ver si papito Dios lo permite y sacarle unos aparatitos de eso mi gente También verdad, sería una bendición si Dios nos permite que se nos pegue un Cloudknife o un Snakehead Ya eso es clase aparte Pero nada mi gente, andamos con Cristian como ya vieron en el principio Ser mi hijo Cristian, un ser muy importante en mi vida Que va a estar aventurando con nosotros mi gente en la pesca Ese es el que va a estar en control de las cañas, ¿eh Cristian? Si ¿Vas a sacar unos aparatitos de esos? Si Él dice que si mi gente, va positivo Así que no se despegue mi gente que venimos con una nueva aventura de Fishing with Javi Vamos allá Cristian, puñito Vamos allá Bueno gente, ahí andamos con el Cristian Ya llegamos aquí, miren esto Llegamos al canalcito, está un poco sucio Se puede notar allá atrás Está muy lleno de matitas y todo eso ahí Así estaba la otra vez, pero vamos a ver si Dios lo permite Sacamos algo bonito ahí, un aparatito de eso Andamos con el Cristian, el Bori Bori Saluda Mira, vamos, vamos a pescar ¿Cuánto vas a coger? Mucho Ah, anda positivo mi gente Bueno, pero no vamos a tomar mucho tiempo Vamos para allá, vamos a tirarle ¿Cuánto vas a coger? ¡Suscríbete! 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 mi cristal está pegado mi gente suave suave está pegado el cristian esperate esperate esto es el cristian puñito el primero lo sacó cristian miren esto mi gente el primero lo sacó cristian y que bonito eso es cristian miren esto mi gente que chulería cristian esa peleita cuéntala ahí estaba fuerte si estaba fuerte oye el primero me dejó sorprendido el cristian oye mira que bonito mira esos ojos mi gente que hermoso ejemplar es un macho esa joroba que tiene arriba ese de los machos pero que bonito miren esos ojos esos ojos rojitos vamos a seguir tirando cristian si vamos puñito vamos allá el cristian está pegado mi gente mira como pelea oye está grandecito porque está peleando jalo cristian dale que tu puedes dale que tu puedes escucha como suena ese motorcito mi gente dale cristian que tu puedes oye no se vea un estrenge eso está pegando demasiado duro suave 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 no un pico va jala la caña para arriba para arriba y dale vuelta ahí para arriba y dale vuelta suave jala la caña suave para arriba dale vuelta oye este es el tucular bonito mi gente no está ahí está ahí está ahí ooooh oye ese cristian lo ha pegado eh mira que bonito suave 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 que se va mira diadre cristian este es el tucular grande toma cuantos ahí diadre cristian eso es cristian hiciste nuevo wow miren eso mi gente miren que bonito mi gente comparen el tamaño del pescado con el tamaño del mira que bonito eso es cristian oye está pesadito miren que bonito mi gente ahí en el sol oye que lindo good job te estás diciendo buddy vamos a seguir tirando cristian si dale a la camara miren mi gente estamos pegados estamos pegados vamos a ver si lo sacamos lo sacamos oye está peleando mi gente está tan bravo hoy mira que lindo ve aca oye está peleando mi gente está tan bravo hoy mira que lindo ve aca ve aca no te vayas no te vayas no te vayas perdón no te vayas no te vayas yo lo pegue por arriba ay si yo lo pegue por arriba con jazón está peleando este fue jovado ay mi madre no te duértes por mi mamoy Mira mi gente, lo pegamos Mira esto Esto fue como va mi gente Pero miren esto mi gente Que bonito Eso es, lo hicimos mi gente Vamos allá, vamos a seguir tirando Miren que lindo mi gente Oye, están saliendo hoy criaditos Están saliendo grandes Mira esa pelota de joroba Que lindo mi gente Yo amo estos pescados, son muy lindos Miren esos ojos Este tiene como las aletas arriba Medias azulosas Aquí lo que hay son butterflies Por aquí yo digo que hay hasta blue Porque mira, tiene las aletas azules El blue no, le dicen azul Azul pico Que para mi son mezclados estos picos Miren que lindo mi gente Es clase aparatito mi gente Vamos a seguir tirando mi gente Llevamos ratito tirando aquí Y se ha aguantado la picada Y sacado los dos que sacó Cristian El que yo saqué que fue robado Lo cogí por el lado Y de ahí para acá No han picado nada Está todo tranquilo Vamos a brincar por otro sitio Hay otro canal Esta es la autopista Detrás de la autopista hay otro canal Queda por allí Vamos a estar tirando allí A ver si se nos pega algo Y también tenemos planeado ir a un laguito Que hay por allí Nunca he tirado Vamos a ponernos a aventurar Este lado aquí Esto era caliente Los vidos míos que yo tengo pasado aquí Esto era uno tras de otro Pero desde que esto se llenó de matitas Y eso Ahí en ese túnel Ahí yo sacaba por montones Aquí fue donde cogí mi primer cloud knife Aquí fue que saqué dos snakes Y tubunares por montones Y se ha aguantado Ya vamos a tener que ponernos a aventurar mi gente Pero vamos allá Vamos Nos vamos a seguir tirando Bueno mi gente Estamos enganchados en algo No sé si Si lo hay que ha soltado Pero para mí es un guard Le estamos dejando que se lo traje Llevamos un ratito ya Vamos a darle más tiempo Hasta ahora no se ha movido más el hilo Pero nos han dado par de picadas Y sueltan Y yo pienso que es un guard Vamos a ver si lo podemos sacar Y todavía está ahí Se está jalando A los guard hay que dejarlo que él se lo trague Porque por el hosí con el que lo coja Es un hueso muy fuerte Vamos a darle tiempo Hay que darle bastante tiempo A lo que se lo traga Lo soltó esto a los guard Aquí está el bolo Y se le pegó uno también Y soltó Aquí ya no se están pegando los guard Yo no sé si está soltó Vamos a ver No, no, todavía está aquí Otra vez Bolí están ahí Están ahí Se están pegando mi gente Ahí está el boli peleando Y mira esta como está jalando mi gente El hilo, mira Yo le dejo el motor abierto Un cantacito que él sienta Que tú jalaste Él abre la boca y lo suelta mi gente Por eso nosotros le dejamos el motor abierto Y lo dejamos correr por lo menos Algunos cinco minutos O más Yo trato de darle más Porque el guard Como les expliqué nuevamente Hay que dejarlo que se lo trague Vamos a ver si es un guard Pero para mí es un guard Ya se nos han pegado un montón Ya ves A Boris se le pegó dos veces ahí Y soltó Bueno mi gente Yo creo que ya es hora de jalar Vamos a jalar A ver No la prepe Sí Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos Toda Cristian Dale vuelta Párate Párate Dale que yo te voy a grabar Cristian Ahí está Cristian peleando Mira si eso mismo es No eso no es un guard Este es mucho Un calvi brother Y nosotros dejándole ir por ahí para abajo Dale vuelta Dale vuelta Dale Este es muy fuerte Miren esto mi gente Esto es un brown calf fish Miren que precioso Eso es Cristian Están matando la boya Puñito Eso es Miren que cosa más linda Mi gente Acaba de coger Cristian Aguanta la caña aquí Aguanta que la voy a soltar Pero la caña ahí Cristian Eso es Lo pegó de nuevo Cristian Ah Como así Oh 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 El body está peleando Espérense Aguanta el pescado ahí Cristian El body está pegado Llegaron Eso es Ah Men Soltó Que chavienda Vamos a soltar este Está enganchado el Cristian Está enganchado mi gente Suave suave Que está ahí en la orilla Vente a la frente Vente a la frente Dale Dale vuelta Suave suave Se ha enganchado mi gente No saben que es suave Ahí Ahí Dale suave Cuidado cuando llega la hierba Que se encaja y se va Y adiantra La pelota de la bovina Y a madre Espérate Cristian Ah Se soltó Y adiantra Cristian La pelota de la bovina ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? Que tenía diente Que tenía diente No, se soltó Brincó ahí Guau mi gente Este nos fue una lovinita Ya sabemos que hay pesca Vamos a seguir tirando Mi pa ya Se fue de nuevo la bollita Mi pa ya está Atento Ya está Ya está Ya que hay un pes Ahí va De tener pes Ven acá Cristian Toma pelota Vete para ayudar aquí Toma, toma ¿Dónde vas? Oh Dale Dale Vete para allí Dale Aguanta la caña duro Mira La hace jalón Está pegado mi gente Son los bovinos Que hay aquí Suave Cristian Suave Sabe que la vas a sacar Hija madre Que no se suelte Venga acá Salte, salte, salte Que aparato Que aparato Miren esto mi gente Que clase de aparato La bovina Eso es Cristian El puñito, el puñito Eso es Vamos a grabarla ahora mi gente Vamos a buscarle el hook De cogerla Miren esto mi gente Que clase de aparato la bovina Oye que linda Se ve Cristian Vamos a seguir tirando Si Vamos a seguir tirando mi gente Miren que bonita Vamos a pesarla A ver cuánto pesa 2,72 2 libritas 2 libritas con 72 pesos Mi gente Está bonita Vamos a seguir tirando mi gente Estamos aquí en este laguito ahora A ver que se pega Se pegaron ya 2 lovinitas Que son los que se están pegando aquí Mi gente Miren están brincando ahí Vamos a ver si se pega Esta el bori tirando allá Vamos a ver si se le pega algo Miren mi gente El bori está enganchado El bori está pegado Vamos para allá bori Vamos allá Eso es ¿Qué es eso? Una lovinita Miren Eso es un bass Eso es Oye aquí hay un par de bass El bori pegó una lovinita Mi gente Eso es Bori Puñito Eso es mi gente Estamos gozando Miren esto Que bonito Ahora estamos pegando las lovinas En este lugarcito aquí Mi gente Estamos pescando Esto es una pesca urbana Mi gente Mira Tráfico por todos lados Acá hay un target Gas station Esto es urbano Mi gente Pescando aquí Ya hemos sacado Un par de ellas Por lo menos Mi gente Vamos a seguir tirando Estamos pegados Estamos pegados Aquí está Estamos enganchados Mi gente Están picando Mi gente Se fue Mira esa Es bonito Enganchado de nuevo A qué boli Esperéis Si está ahí Ahí está ahí Aaaaaaah Torto Ay no siente nada Dice Cristian Que está pegando Cristian Mira que bolivina más linda Que no se suelte Vamos a hacer que ha cambiado Aaaaaah Como gritanse Cristian Cristian Nada acá Ya te ayuda No se entierra Ahí Nada acá Toma Cristian Toma Cristian Cuenta aquí Este bro Esa está grande Mi gente No se suelte Ay ya está enredada Mira el diantre Tengo que meterme para allá Que no se suelte Esta cita grande Está enredada Que aparatos Que aparatos Que aparatos No estaba pegando Cristian Miren esto Mi gente Miren esto El aparatos Que Cristian Acaba de comer Esto es una Lovinas Miren esta boca Ahí va De casa Aparatos Cristian Esta vez Estamos pegando Lovinas Aquí Esta cita grande Que aparatos Vamos a seguir tirando Vamos a ver cuánto pesa Vamos a seguir Miren esto Mi gente 6 libras Tenía ese aparatos 6.28 Que aparatos Cristian Que aparatos Que aparatos Que aparatos Que aparatos Esta es la dovinas Otro Mi gente Que aparatos Ay mi madre Jajaja 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 Que aparatos Que aparatos Que aparatos Nosotros pescando Aquí de orilla Miren el aparato Que hay allí Ay mi madre Esta grandecito El lagarto Mira Tiene un Como es Una lucierna Como es Un helicóptero Encima de eso De la cabeza Mira Jajaja Que sepa yo Como se llama Esto Se fue ahí Que lindo Ay mi madre ¿Dónde está? Mi gente Estamos pescando Con Chiners Se ven así Están vivos Los que están llevando Pero miren este aparato Que nos vendieron Ya mismo vamos a tirar esto Miren este aparato Jamás en mi vida Había vivido un Chiners Tan grande Esto parece una carpa Mira Es riqueto Miren acá Miren que clase de aparato Mi gente Vamos a ver Que se nos pega En esto Mi gente Ahí está el body Enganchado Mi gente Vamos a ver Jala la body Y como doble Esa cañita Ahí viene Ahí viene Sacate de la tortuga Cogimos a una especie Diferente Mi gente Ay mi madre Cogimos una tortuga Chachotas se dan cala Se soltó Si se soltó Si se soltó Treslo aquí Se fue Se fue la tortuga Cristian Espera Cristian Está enganchado El Cristian Mi gente Ay Ay Como jala Suave 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 Que le saca La azul a la boca Peléala 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 Cristian Dale Que tú la vas a sacar Que no se saca Ay que no se meta Ahí abajo Cristian Dale 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 vuelta Para atrás Ahora camina Para atrás Camina Para atrás Cuida con la nevera Eso es Cristian Era la lobivita Que cogió Soe Cristian Puñito Que linda Me gusta Me gusta Viste Soe Esa peléita Buena Que bueno Papi Vamos allá Vamos a soltarla Cristian Que linda Vamos a soltarla Mi gente Sin que el cocodrilo Se dé cuenta Ahí se fue Dale Que nos queda Un chayner Mi gente Nos queda Un chayner Y yo creo Que está tirado No Queda una neverita Y uno tirado Vamos a tirarlo Esto fue Todo por hoy En Fishing with Javi Nos vemos en la otra aventura de Fishing with Javi Eso es Dile Suscríbanse en el canal de Fishing with Javi Suscríbanse en el canal de Fishing with Javi Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau ¡Gracias!